Yo creo que todas las culturas y todas las religiones tienen formas y con diferentes niveles de dureza de esa violencia de oprimir a las mujeres, de disciplinar sus cuerpos y de oprimirlas. Y eso pasa en Afganistán, como te decía antes, el acceso al derecho al empleo, a la educación, a la salud, pero también pasa en España con unas tasas todavía intolerables de asesinatos machistas. Gracias.